En las últimas horas se presentó una riña entre dos estudiantes de la institución educativa Guillermo Valencia al norte de la capital Vallecaucana. Los jóvenes estudiantes de grado noveno habrían empezado la pelea por diferencias e intolerancia. Según la Secretaría de Educación ya se realizó el conducto regular con las jóvenes y el acompañamiento por parte de la institución para evitar de nuevo actos de intolerancia.